Buenas tardes, buenas noches. Este es mi foto de vista. Estas son lo que he descubierto. Estos son los que he hablado con los historiadores. Esto es lo que he hablado con historiadores de España y de México. La persona que no le guste o no esté conforme con lo que va a ver o tenga disparidad de opinión, lo podemos comentar. Es una verdad que duele, pero hay que decirla. Comenzamos. Tierra de la conquista. ¿Qué pasaba en México después de la conquista? En el territorio que se llamaba antiguamente Nueva España. Muchos de los que pasó, que los conquistadores tuvieron ganas de territorio de tierra, que se les fue dada después de la conquista. Hubo ciertos abusos de ellos. También no seamos tan cínicos de juzgar a los conquistadores, porque muchos de nosotros venimos de ahí. Cosa que debe declarar muy claro. Que sí hubo muchos, muchos abusos. Sí hubo muchos abusos. Que los conquistadores, mientras el rey estaba preocupado por una pelea de creencias de lo que pasaba en América, es cierto. Se peleó con Martín Guterro. Ahora, que hubo leyes de las indias, la ley de Burgos. Sí hubo la ley de Burgos, pero ¿quién de los nativos de América podía leerlas? Si muchos no sabían leer ni escribir esa lengua. Y para adaptarlos lleva un tiempo a que entiendan las leyes que tienen derechos. Es como tú le muestras a una persona un papel de, en inglés, si él sabe español, y nunca ha tenido conocimiento de ese idioma. Y hubo abusos. Bueno, lo que pasó, hubo los encomendados que se encargaron de esa gente. Los trataban muy mal. Abusaban de ellos, sí. Mucha gente prefería abortar al hijo antes de tenerlo. ¿Por qué? Porque no querían que el patrón tuviera más mano de obra barata. O sea, el conquistador. Esas cosas no se cuentan en la historia de México. Esas cosas no aparecen en un libro de historia. Pues es la verdad. Entonces, los pesaron los conquistadores a tener autoridad. Se quedaron puestos que no debían de ser nobles. Hicieron ciertos, cierta disparidad en la sociedad. Con ella llevó muchos sacrificios, muchos problemas en México. El problema es el que hasta ahora nos aquejen. Porque el que no conoce su historia, está condenado a repetirla. Espero que les haya gustado el video. Soy Che Gabo. Y es una pequeña reflexión. Si no hemos jugado a los conquistadores, estamos jugando esa parte de nosotros, que fue conquistador. Porque todos nosotros tenemos horas de pasado conquistador. Lo pueden checar en nuestro archivo de Sevilla. Lo pueden checar en el Fondo de Cultura Económico. En nuestro archivo del UNAM. Y por eso yo checo las dos partes de la moneda. Tanto el lado español, como el lado mexicano. Y si los odiamos, no festejemos en las posadas. No festejemos esas costumbres que nos trajeron ellos. No festejemos la festividad del clero. No hacemos esa parte de que nos quejamos, ¿no? Porque quieras o no, ese apellido que trajeron ellos, esa sangre que trajeron ellos, ya se mezcló para que nosotros nacieramos. No estuviéramos aquí en este preciso momento. Gracias a esa mezclanza entre español e indígena. Gracias. Gracias.